Para el partido de mañana, Sabela ya dio a conocer la lista de jugadores. ¿Cuál es, Pablo? Bien, no es un equipo confirmado, pero sí algunas pautas de lo que va a ocurrir a partir de las 20 y 10 en el estadio Mario Alberto Kempes, porque como ya anticipamos, Campañaro va a ser titular y también la Bessi en el ataque con un tridente que va a probar Sabela, que ya lo hizo durante la semana en el predio de Seiza. Vamos a escucharlo al técnico. El equipo no lo tengo 100% confirmado. Jugaríamos con Romero, Campañaro o Clemente Rodríguez, Fernández, Garay y Rojo, Gago, Braña, Timaría, Messi, Higuaín y la Bessi o Sosa. Con respecto a... estamos en una buena etapa, el equipo viene obteniendo buenos resultados, viene mejorando en su rendimiento, pero tenemos que tener los pies sobre la tierra. Ya sabemos cómo somos nosotros, que pasamos de la gloria al fracaso o del llanto a la alegría. Hay una distancia muy corta, a veces lo puede definir eso un partido y dentro de un partido lo puede definir una jugada. Entonces tenemos que mantener el equilibrio, creo que todos, no solamente nosotros, como cuerpo técnico los jugadores y creo que la gente en su conjunto. Ser conscientes de que estamos bien, pero ser conscientes de que tenemos nuestras potencialidades, pero también nuestras debilidades y que somos un equipo en formación.